La última noticia, última noticia del Camagüellano, esta noche se inaugura la 7AZ, entérate, la magnífica radio transmisora desde el Hotel Plaza, esta noche se inaugura la 7AZ, última noticia. A las 8 de la noche del 16 de enero de 1924, se efectúa el acto inaugural de la estación radio transmisora 7AZ, propiedad de los señores Pedro Nogueras y Juan F. Aguirre. El testimonio del locutor camagüellano Rafael Valdés Jiménez, conservado en archivos, confirma el suceso técnico, cultural y social. La primera emisora en el interior que hizo transmisiones regulares, que recibió las letras de llamada 7AZ, y era propiedad del inolvidable pionero que fue don Pedro Nogueras. A partir del 16 de enero de 1924, la 7AZ transmite una programación estable que se anunciaría cada día en el periódico El Camagüellano. Aunque en otras ciudades del país ya existían algunas plantas de radio, ninguna había inaugurado una emisora del tipo llamado Broadcasting, es decir, con estudios y personal profesional dedicado a ella y con programación estable y sistemática. Fuera de La Habana, la 7AZ de Camagüellano es la primera que recibe una licencia de ese tipo, la número 34, del 4 de diciembre de 1923, y con ella se mantuvo en el aire hasta 1929. A partir de 1930, de acuerdo con las series aprobadas en la Convención Internacional de Radio celebrada en Washington, a Cuba le asignan las letras CM como indicativo para las emisoras de onda media. La tercera letra se establece por el país, según correspondiera a la provincia, y la cuarta era seleccionada por el dueño, si no había otra igual. A la provincia de Camagüellano le correspondió la letra J, y la cuarta letra se dispuso por orden alfabético. De manera que la 7AZ, que deja de salir al aire a mediados de 1929, aunque se mantuvo registrada en los documentos oficiales de la Secretaría de Comunicaciones, se convierte a partir de 1930 en la CMJA, propiedad de Rafael Valdés Jiménez, con señal hasta el año 1962. Así nace la radio en Camagüell, cuna del pionero de la radiodifusión cubana, Luis Casas Romero. En 1957, con la fundación de Radio Cadena Gramonte, el 9 de junio, se revoluciona todo el sistema radiodifusor. De aquella etapa conserva sus recuerdos, contados a través de un audiolibro, el locutor César Arredondo, Premio Nacional de la Radio. Comencé devengando 60 pesos mensuales. Prácticamente nos estrenábamos la emisora Radio Cadena Gramonte, y yo. Debía demostrar que la plaza que ocupaba la podría mantener, porque el director de esta emisora era, ante todo, un empresario. No por gusto me pidió que pasara un tiempo en las ligas menores de la radiodifusión de la ciudad, cuando comenzaba. Fui entonces para la CMJW, al final de la Avenida de los Mártires. Cuando volví a Cadena Gramonte, ocuparía responsabilidades de menor importancia, hasta que demostré calidad como locutor de discotecas. También Francisco Rivero, Premio Nacional de la Radio, otra voz nacida en Camagüey, prestigia la historia del medio. Llego de muchacho aquí a Camagüey y me incorporo a la radio, o más que a la radio, yo diría que me incorporo a las actividades radiales fuera de las emisoras de radio, porque por aquellos años, década del 50, no se podía hablar por radio si no era hasta el Colegio Nacional de Locutores. Pero bueno, uno iba haciendo sus pininos, como por ejemplo, en actos históricos, yo me recuerdo de trabajar en un acto en honor a Martí. Y después en el 54, comencé animando los matines bailables del Club Atlético Ferroviario. La centenaria historia de la radio camagüeyana está marcada por otros hitos culturales y políticos. En los estudios de la voz del camagüeyano, Jorge González Ayue estrena su mundialmente conocida Amorosa Guajira. En Camagüey, el día que menos lo esperaba, sin proponerme hacerlo premeditadamente, ni mucho menos, estaba acostado, aburrido, y la inspiración parece que se dolió de mí, y me vino a visitar, y entonces me cogí un lápiz y un papel y escribí, pero de seguido, como si me la estuvieran dictando, la letra de la Amorosa Guajira, e inmediatamente vine para el piano y le puse la música, que sí que yo creo que en menos de una hora estaba hecha esa obra, que felizmente para mí, según me dijo el maestro Gonzalo Leroy, quedaría incorporada definitivamente al cancionero cubano. Fue estrenada en la CMJK, a los pocos días de escrita. Durante la última etapa de la lucha revolucionaria, también la radio camagüeyana estuvo al lado del movimiento insurreccional, con participación en hechos trascendentes como el llamamiento a la huelga del 9 de abril de 1958, refiere José Pepín Bueno, entonces protagonista de aquellos sucesos. Nosotros sabíamos que a las 11 de la mañana se iba a hacer la huelga, pero como 25 minutos antes de las 11 de la mañana se me entregó una cinta, un llamado a la huelga. Al llegar a las 11 de la mañana hay un cambio, que son anuncios comerciales, y yo le dije a los dos, mira, cuando yo termine los anuncios comerciales, te voy a pasar para que tú anuncies el número de nena, y entonces lo hice, y inmediatamente salió al aire el llamado a la huelga. Con el triunfo de enero de 1959, se inicia una nueva etapa que lleva al pueblo a los micrófonos, y los convierte en instrumento de lucha de la clase obrera en el poder, en medio educativo y promotor de cultura, como parte de las nuevas funciones y misiones que le son inherentes a la radiodifusión. Con el triunfo de la revolución, todo cambió en Radio Nuevita, y hay que decir que no existió una sola actividad de la producción y la defensa que no se recogiera por esa emisora. Y además, en las grandes movilizaciones, su voz hacía vibrar a los participantes, al igual que en la presentación de los dirigentes, en los actos públicos más importantes. Eso es significativo de esa emisora de radio, que traspasó una época nefasta a una época de plena identidad con la revolución. Todo lo que he vivido, y no son 84 años, creo que son muchos más. Yo dije en una décima, Nuevita es Puerto de Mar, orgullosa yo me siento, cuando alzo un pensamiento y en tiro puedo grabar. Estuve ya en su altar que se le crean extraños, aquí no existen engaños, malidad ni fantasía, y yo que estuve aquí un día quisiera estarme 100 años. No llevo 100, pero llevo 56 años y ahí Nuevita. Nuevita es mía, Nuevita la quiero con todo el alma. Desde 1974, con el título El Mayor de Silvio Rodríguez y arreglos del maestro Miguel Patterson, Radio Cadena Gramonte mantiene su señal en el aire hasta nuestros días. Desde la cuna del mayor, transmite Radio Cadena Gramonte, Camagüey, Cuba. Yo inicié aquí en la radio en el año 72. 52 años de trabajar aquí en la radio. Ha sido mi único centro de trabajo. Y, bueno, jubilada y todo, todavía permanezco aquí en la emisora. Me siento, la verdad que me siento orgullosa de trabajar aquí en la radio. Y es verdad, porque en los años que yo llevo aquí, esta emisora siempre estuvo premiada en todos los festivales. Y siempre estuvimos adelante, siempre. Y, ¿para qué te voy a contar más? Sí, el orgullo mío siempre fue mi casa, esta. Que permanezco más tiempo aquí en la emisora que el que permanezco en mi casa. Porque cuando entré aquí con aquella juventud que entré y con aquel deseo de trabajar, mi mamá tenía que venir a buscarme aquí a la emisora a las 10 de la noche, porque eran las 10 de la noche y yo todavía estaba en la emisora. Siempre llegué media hora antes, porque eso me lo enseñaron mis profesores. Que el musicalizador debería, debía de llegar media hora antes para que marque su libreto, para que busque su música. Esta especialidad es una especialidad un poco difícil, porque hay que dedicarle mucho tiempo. Pero el que quiera ser musicalizador, tiene que empezar por ser como fui yo. Dejar el relevo, que sea disciplinado, que sea, que le ame esto. Porque esto hay que amarlo. Radio lo recuerdo con mucho cariño. Yo comencé en el año 67 en una escuela nacional de radio, hasta el 70. La radio para mí ha sido todo. Porque, como se dice vulgarmente, es la segunda casa. Yo creo que las dos son iguales. Yo me especialicé en lo que era la edición. Y toda mi vida estuve ahí, independientemente, que pasaba por el máster como trabajador, como operador de audio. Y en grabaciones de dramatizados también pasaba. Pero el trabajo mío oficial era edición. Me siento feliz porque la radio de Camagüey cumpla 100 años de estar al servicio del pueblo. Porque yo a los jóvenes realizadores le aconsejaría que mucha dedicación a este trabajo. Es un trabajo muy bonito, artístico. Ser creativo, que es importante. Documentarse con todas las tecnologías que tengan en sus manos. Participar en eventos teóricos que existan, como talleres y demás, sobre la música cubana y la música internacional. Sobre todo el patrimonio nuestro. Hay que conocerlo. Porque el realizador no es solamente operar, sino conocer de música. Yo comienzo en la radio en el año 83. Exactamente, ingreso el 10 de octubre del 83. La directora era Josefa Bracero. Cuando comienzo, comienzo por el departamento dramático. Uno de los más complejos que hay en la emisora. No solamente por la cantidad de personas que hay en él, porque el dramático es grande, es muy grande, son muchas personas que trabajamos allí, sino también por la complejidad del trabajo. Trabajar día a día es un reto, porque cada día uno aprende más. Y uno aprende en la radio de cualquier persona. Lo mismo de un recepcionista, de una recepcionista que de una persona que limpia, que del oyente, que del locutor, que es un director. Uno siempre aprende algo. Algo se le va pegando a uno. Y eso es lo que hace la historia de uno dentro de la radio. Porque son vivencias que uno tiene y que en un momento determinado uno las pone en práctica. Y uno también aprende mucho de los oyentes. Nadie sabe los conocimientos que tienen los oyentes de la radio. Es increíble cómo el oyente ama a los trabajadores de la radio. Te lo digo con toda certeza, porque sé que lo que yo hice, el mensaje que yo quise llegar, le llegó. Lo sintió y lo asimiló. Trabajar en la radio para mí fue, digamos, una aventura. Comenzó como una aventura. Yo había terminado la carrera de licenciatura en historia en La Habana y tenía amigos. Encontré un grupo de gente maravillosa, gente con ganas de trabajar. Y ahí comenzó la radio. Todo mi quehacer la radio llegó a un punto donde me gustó. Y fue el trabajo en un espacio que nombró guardia operativa. Fue el programa, digamos, que más me... que más me ocupó tanto el... tanto mi conocimiento como mis habilidades como radialista. Yo llegué a Cadena de la Monta el primero de septiembre de 1970. La primera década casi completa. Lo que hice fue novelas históricas, la vida de distintos procesos de la patria. Y eso hizo que me sucediera una... algo muy importante y fue que reafirmara mi amor por mi país. Yo amo a Cuba y por lógica, amo a los cubanos. Lo que a mí me gustó siempre de las radios fue la inmediatez. Estoy orgulloso de haber trabajado en las radios durante tantos años. Estoy orgulloso de las personas que conocí y me alegro mucho de haber decidido hacer mi vida en radial. La ciudad de Camagüey, cuna del pionero de la radio cubana, el Mambí, Luis Casas Romero, es la primera que recibe licencia para operar una planta radiodifusora fuera de La Habana, la que desde el 16 de enero de 1924 abre el camino a una tradición... Multiplicada hoy a través del sistema radial con 10 emisoras municipales en Guaymaro, Nuevitas, Florida, Sierra de Cubitas, Santa Cruz del Sur, Camagüey, Esmeralda, Minas, Vertientes y Sibanicú y la planta matriz Radio Cadena Gramonte. Nadie puede negar, y menos yo, que Radio Guaymaro jugó un papel importantísimo en la información veraz y oportuna a la población de Guaymaro de todo cuanto acontecía en aquellos años tan intensos de trabajo, dos años que permanecía en aquella región y que me marcaron para toda la vida porque realmente Guaymaro fue una escuela para mí en el sentido de la dirección de un importante plan ganadero y de una región con una trascendencia tremenda. Bueno, entré a la radio sin esperar porque se hizo la comuna emisora nueva aquí en el 69 y entonces la pasaron para un lugar que se llama Los Unidos para transmitir desde allá porque estábamos en la safra del 70 y entonces pues ahí hicimos cuando nos trasladamos para allá a mí me dieron un carro de alto parlante porque yo trabajaba con el partido en las tareas ideológicas y los saltos y eso y entonces me le pusieron música con dos rocinas para que yo fuera a darle música a los que estaban movilizados y así se hacía pero cuando llegué allí el antiguo vicecoordinador de aquí del partido me dijo tú aquí vas a ser de hoy en adelante chofer periodista y locutor desde el campamento Los Unidos centro de una movilización por 83 días y para ustedes transmite Radio Goymar un chavo desde el central Elia Camagüey Cuba territorio libre en América me vinculo a Radio Santa Cruz como corresponsal voluntario la radio tiene que tener su fantasía no puede ser una línea recta porque tiene que la persona soñar imaginar decirle cosas lindas para que sea grato ese mensaje que tú estás dando yo pienso yo pienso que la radio del futuro depende de los radialistas del presente del legado que dejemos de la responsabilidad con la que ellos nos vean trabajando y de conjunto con las nuevas tecnologías porque irán avanzando también ser capaces de enamorar al público ser capaces de conquistar los corazones para que como hoy nos siguen que en el futuro también sigan con la radio en este recorrido por la memoria centenaria de la radio camagüeyana el homenaje a los fundadores yo empecé en Radio en Cadena de Aramonte en el año 1957 todavía no había triunfado la revolución de mozo limpieza la vida mía se hizo en Cadena de Aramonte jefe de transmisión sabía la técnica todo sabía manejar la gente pero no me hice técnico radio es el todo en la vida en la historia si era un niño casi yo me entraba en la radio y entonces me me sentí tan maliviado cantaba de todo compartía ahí con la radio con toda la cena de Nochebuena Nochebuena todo con todos con todos compañeros de Ayut nos queríamos mucho saludo a todos mis queridos compañeros a todos sin pensar ninguno todos los quiero y los recordaré siempre por toda la vida ahí yo me integré a la radio a quienes después dieron continuidad a la obra para entregarla a las nuevas generaciones de radialistas que mantienen hoy la señal en el aire de las once plantas yo en realidad nunca pensé trabajar en la radio lo que iba de visita a ver de la emisora pero tenía de muy corta edad un vecino que tenía un transmisorcito eso era en onda corta que lo hice entonces yo iba con él ahí como si fuera era como un amplificador parecía pero era tres cuadras y salíamos para saludar a fulano vengan después de eso empecé a visitar la emisora pero no con intención de que me iba a quedar a trabajar la radio es como el noviazgo el matrimonio si usted no se enamora del medio que el medio lo lleve usted es un fracaso lo que tiene porque hay quien se cree que la radio expone la musiquita pero no se dan cuenta que la radio es un sistema de difusión igual que la tiene la televisión que se trabaja el arte no se norma tiene que tener la persona que esté dispuesta a trabajar sin norma no 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 ni por un salario completo el salario es muy fundamental porque tiene que la persona no vive gratis la técnica va cambiando entonces según va cambiando la técnica tiene que el que está trabajando tiene que aprender a manejar los equipos nuevos la técnica nueva y se superando porque en todo hay que se superando dedicar todos estos años a esta tarea me ha nutrido enormemente de valores poder compartir con nuestro pueblo con nuestros trabajadores ha sido para mí fundamentalmente mi mayor logro un poco que me convierto en la abuela como ellos me dicen tenerlos a ellos se nutre uno de sangre joven se nutre uno de ese pensamiento rápido de los muchachos mi consejo siempre es cuando vayan a cualquier lugar que todo lo que se le mueva alrededor lo escriban porque todo eso es noticia tratar de prepararse de antemano de buscar elementos para estar preparado a la hora de hacer las preguntas a la hora de buscar algún objetivo en esos lugares creo que el periodismo que debemos hacer tiene que estar encaminado sobre todo primero a transmitir la verdad segundo a transmitir la información que requiere nuestro pueblo nuestro periodismo tiene que basarse en la realidad de los hechos tiene que basarse en la opinión de nuestro pueblo en la opinión de las personas en buscar respuesta a los planteamientos de nuestra población y el compromiso que tiene nuestro pueblo en todas esas tareas para que crean en nosotros pero para que crean en nuestra revolución en mis inicios fue control maestro de audio fui como tres años con el control maestro después pasé para edición y después me hice grabador desde el año 76 me evaluaron de grabador y entonces desde el 76 hasta que me jubilé fui todo el tiempo como grabador del grupo dramático y otras cosas la radio para mí ha sido todo todo que fue a ver le dije un día a un compañero mío amigo mío le dije yo cuando yo trabajé en transporte agropecuario en la paloma de castilla y en el centro meteorológico no yo respeto mucho las tradiciones de esas personas que mantuvieron su familia pero yo los males se me acabaron los males se me acabaron cuando yo empecé a radio en el año 73 hace 50 años para mí la radio lo significa todo empezar muy joven a la radio te da sabia en el transcurso de la vida comencé antes de cumplir los 16 años por Radio Santa Cruz yo personalmente sin saber lo que era un micrófono sin saber lo que era un disco tuve la posibilidad de hacer una prueba leyendo un periódico lo leí bien siempre he leído bien desde primaria y la persona que estaba haciendo la prueba me dijo Adelfa quédate en ese puesto de trabajo imagina usted claro que es uno de los momentos grandes de mi vida porque no conocía lo que era el trabajo radial no conocía una emisora y me quedé haciendo una discoteca con ayuda por supuesto de los que ya tenían una pequeña experiencia fue así mis inicios en Radio Santa Cruz del Sur que recuerdo con mucho agrado tanto a la dirección a mis compañeros de trabajo y a mi formación como profesional para mí lo principal que he logrado por ser trabajadora de esta prestigiosa emisora que llevo en el corazón que aún jubilada prefiero seguir en la radio y no estar en mi casa haciendo otra labor la radio es mi vida la radio desde niño siempre me atrajo mucho sigo pensando que es el medio de comunicación masiva más más puntual más penetrante que existe y por supuesto decir voy para la radio fue para mí una alegría enorme enorme alegría el locutor que no improvise que solamente se ría por papeles está perdido el locutor está obligado a saber improvisar de ahí que siempre aconsejo a los alumnos que he tenido que se fijen en todo lo que vean a su paso como camina uno como habla el otro como se expresa que él que palabras se dicen porque esto es un recurso que tiene el locutor a su alcance para poder en casos de contingencia saber de qué va a hablar y cómo lo va a decir Radio Cadena Gramonte llegó y pegó en la ciudad camagoyana y en los alrededores que por supuesto donde llegaba la señal había audiencia segura de Radio Cadena Gramonte hasta 1969 la programación de Radio Cadena Gramonte era fundamentalmente informativa musical y variada con programas dirigidos a los niños las mujeres los campesinos los jóvenes la radio es el sentido de mi vida como una de las distinciones que yo tengo que es un pergamino en barro que se llama la radio sentido de una vida yo fui corresponsal de Radio Rebelde 10 años aquí en Camagüey vivencias muchas yo he tenido la satisfacción el honor y el privilegio de trabajar junto a Fidel junto a Raúl junto a Machado Ventura estas han sido las grandes satisfacciones que yo he tenido y siempre me maravilló el carácter de Fidel para mí la radio ha sido el todo de mi vida nunca pensé ser locutor nunca pensé ser actor y en estos momentos ya acogido la jubilación pero contratado por la dirección bolivista de radio estoy narrando el espacio Radial 2 un programa que me marcó grandemente fue cuando me dan la titularidad de Zafra Musical en ese programa estuve casi 40 años y fue para mí una cosa lindísima porque dondequiera que llegaba me decían mira ese es el locutor de Zafra Musical le da un un bagaje a uno muy grande de estar dentro de la sociedad camagoyana y de ser parte ya de la familia de los oyentes camagoyanos la radio siempre me fascinó muchísimo la radio en primer lugar porque recuerdo que muy joven yo en la década del 60 60 y pico yo estaba en las fuerzas armadas en La Habana allí utilizábamos medios de comunicación como la transmisión R105 y esto un poco que lo iba motivando uno con la cosa radiofónica y en Radio Cadena Gramonte se completó todo el conocimiento me sirvió de mucho estímulo porque tuve la oportunidad de trabajar en programas como Camagoyal Día en Meridiano eran programas punteros pudiéramos llamarlo de algún modo de Radio Cadena Gramonte Radio Cadena Gramonte me sirvió para completar todo lo que yo había iniciado anteriormente así que para mí Radio Cadena Gramonte la llevo en un recuerdo muy grande y me llenó el recuerdo siempre de esa gran emisora camagoyana que es Radio Cadena Gramonte en el 67 fui llamado por la Unión de Jóvenes Comunistas aquí en la provincia de Camagoy de la cual era militante donde yo trabajaba era el secretario del comité de base para pasar una escuela de corresponsales de prensa a la escuela de corresponsales de prensa Ángel Boana Acosta y incorporarme a un medio de difusión en la provincia de Camagüey como refuerzo del staff de periodistas en esos lugares entré en Cadena Gramonte el 4 de enero de 1968 y aquí estoy la emisora en realidad ha sido mi casa durante 56 años es el único centro de trabajo que he tenido ya jubilado me jubilé hace unos años un evento de salud me obligó a jubilarme pero después que me recuperé me reincorporé a la labor de Cadena de Ramonte yo creo que independientemente de la jubilación no me he retirado ni me voy a retirar de esta oportunidad que me ha dado la vida en Cadena de Ramonte y en otros medios de difusión de estar de permanecer como les decía como cronista principal de esta obra tan humana que es la revolución cubana en el año 69 pasé a trabajar aquí a Radio Cadena de Ramonte como director de programa dramático y desde esa fecha me he mantenido aquí en la emisora provincial camagüeyana haciendo la dirección de los programas escribiendo guiones Cadena de Ramonte ha significado muchísimo para mí desde que uno llega a la emisora tiene un propósito y la posibilidad de darle un mensaje al oyente respetar al oyente ha sido la máxima de mi trayectoria como realizador de radio como director de programas dramáticas yo agradezco muchísimo el haber estado en esta emisora por tantos años y haber hecho tantos programas el premio nacional de radio constituye un prestigioso reconocimiento que yo agradezco de corazón muchas personas ayudaron a que yo alcanzara esto y entre ellos están todos mis compañeros porque todos de alguna forma me ayudaron a crecer el premio es el resumen de un trabajo de equipo en la radio como sabes trabajamos siempre un conjunto de compañeros porque son muchas especialidades que se necesitan para armonizar y lograr una coherencia en el uso de los recursos del medio radial por tanto el premio no es individual es de todos la radio es el sentido de la vida y bajo el principio martiano de que cada palabra lleve ala y color trabajo cada día y le seguiré entregando al oyente a mi pueblo este trabajo cotidiano que en definitiva es una obra construida desde las aulas de la universidad de oriente donde me formé y después que ha transitado por radio cadena gramonte televisión camagüey y ahora en radio rebelde la vida de la radio está en sus oyentes ellos son la razón de ser y a través de ellos palpita la emisora tal como dice el eslogan en el corazón del pueblo n n n n n n